Historias corrientes y hora de aventura ¿Cómo dos series animadas pueden cambiar una generación? Esta es la historia de un chavalín traumado por dos series que hoy día ama. Realmente los adultos ni se imaginaban que esto podría pasar, pero definitivamente estas series no eran para niños. Un jefe harto de la rutina descansando en alcohol. Un tío normal que se volvió loco por una corona y un pasado horrible. Canibalismo y una vida a pasar pero con diseño de limones. Dos amigos de toda la vida viviendo en un trabajo normal y corriente. Podría llevarme un rato contar sobre todos, pero estas series se esconden unos trasfondos muy locos. En el episodio 25 de Historias Corrientes vemos por primera vez a un Mordecai roto, un Mordecai depresivo. Momentos en los que mi yo de pequeño sintió la dura realidad. Casi al final de la serie vemos como Rigby madura, un personaje realmente tonto, pero que con el paso del tiempo se va preocupando de verdad. En el episodio No encuentro el número Rigby le da una charla a Mordecai sobre las relaciones y le cuenta que está saliendo con Aileen. Me acuerdo perfectamente la pena y alegría que sentí, porque se notaba que habían madurado y gracias a ellos muchos de nosotros cambiamos. Historias Corrientes me enseñó el dolor de la realidad, pero también me enseñó a vivir, a que viva en todo momento. Lo crean o no, con Hora de Aventuras fue donde más me traumé. A ver, a ver, voy a explicarlo. Mi personaje favorito, Finn, un chico que vive con un perro especial en un mundo fantástico. El único humano VIP, o no, una madre que de repente lo sobreprotege y un padre inútil que lo abandona. De pequeño veía a Finn como un héroe espadachín, que no se echa atrás por nada ni nadie. Pero Finn ayudó sin querer al ser que mató a su héroe. Nunca encajó con una chica a la que amar, perdió un brazo y empezó a ser más razonable. Un niño de 14 años que tuvo que madurar pronto. A día de hoy veo a un chaval fuerte que se aferra a la vida. Y en definitiva, Hora de Aventuras me enseñó a afrontar el miedo. Mordecai, Finn y Rigby, tres personajes que cambiaron mi niñez y adolescencia. Tres personajes que se ganaron el respeto del mundo entero. En fin gente, espero os haya gustado este vídeo. Si es así, podéis apoyarme con un like y suscribiros. Tenía ganas de grabar un vídeo un poquito más serio sobre dos series que para mí son muy importantes. Y nada más, nos vemos hasta la próxima.